Estamos convencidos, señor Presidente, que este no solamente es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen en el que vamos, junto con usted todos, a hacer historia. Ya era tiempo, señor Presidente. Gracias por generar confianza para las grandes inversiones para Chiapas y para el sur-suestre de México. Viva México, viva Chiapas y viva nuestro presidente patriota, Andrés Manuel López Obrador. Es una obra que va a fortalecer la economía del sur, como lo ha deseado el expresado del presidente de la República. Porque esto va a impulsar mucho el desarrollo industrial, el desarrollo del sur-suleste. Lo que comentó aquí el deseo de arte es una realidad. En los últimos tiempos creció el norte, creció el bajío, creció el centro y el sur-suleste se quedó rezagado. Pero ya llegó la hora al sur-suleste. Por eso me da mucho gusto estar aquí, paisanas y paisanos. Gobierno de Chiapas